¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un niño de 6 años de edad fue impactado por un transporte público que transita por esta zona, la OP, que pues inmediatamente sufrió el impacto. Este niño de 6 años de edad fue trasladado inmediatamente al hospital de Ventanilla, pero debido a sus graves heridas fue trasladado inmediatamente al hospital Daniel Alcides Carrión. A estas horas ya de la mañana el pronóstico es totalmente reservado ya que el niño, según indican pues los vecinos, antes de iniciar la transmisión, pues el niño estaba gravemente lastimado, gravemente con heridas muy impactantes debido a este atropello. Y pues a estas horas de la mañana todavía no se sabe en el estado del niño de 6 años de edad. Exactamente, nos ubicamos en el asentamiento humano María Espinosa en Pachacutet, donde pues se... Donde pues se suscitó este terrible suceso a las 7 de la mañana del día de hoy. Donde un niño de 6 años de edad fue impactado por un transporte público, la OP. Muy bien, se le invita a todos nuestros seguidores de Prensa, Chalaca TV y Ventanilla News TV. De compartir esta transmisión para que de esa manera pues más personas se enteren de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido a estas horas de la mañana. Aquí dentro del distrito de Ventanilla, exactamente Pachacute, asentamiento humano María Espinosa, donde pues un niño de 6 años de edad, aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy, fue impactado por un transporte público, la OP. Según mencionan los vecinos, pues que este niño habría salido de su hogar para ir a comprar el pan y fue pues impactado por este vehículo de transporte público en este lugar. Este es el lugar que ha sido perimetrado, perimetrado por los efectivos policiales que ustedes pueden ver en pantallas, que inclusive se puede divisar manchas de sangre en el pavimento de la pista. Y que pues el niño habría estado pues gravemente lastimado debido a este impacto de este vehículo y fue trasladado inmediatamente al hospital de Ventanilla. Pero debido a sus graves heridas fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión. Todavía no se sabe pues el pronóstico este menor, su pronóstico todavía está, es una información en desarrollo, todavía no se sabe en qué estado se encuentra. Y es lo que ha sucedido el día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy en este parque aquí en el asentamiento humano María Espinosa en Pachacutet. Una vez más se le invita a todos nuestros seguidores para que compartan esta transmisión y de esa manera pues podamos llegar a más personas, a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV y Ventanilla News TV, compartir esta información para que de esa manera pues más personas se enteren de lo que ha sucedido a estas horas de la mañana. Cerca a un parque aquí en el asentamiento humano María Espinosa en Pachacutet, un menor de edad pues fue atropellado por un transporte público. La línea OP a las 7 de la mañana del día de hoy, un menor de edad que estaba cruzando pues la pista para dirigirse a comprar el pan. En estos momentos pues como ustedes pueden ver en pantalla, los efectivos policiales están haciendo pues las pericias correspondientes para que realicen las investigaciones de este atropello a este menor de edad. También se divisa cerca de este lugar una cámara de seguridad que podría ayudar con las investigaciones de cómo habría sucedido pues este atropello a las 7 de la mañana del día de hoy. Gracias. Muy bien, seguidores de Prensa Chalaca TV y Ventanilla News TV, vamos a reiterar la información a estas horas de la mañana sucedido aquí en el asentamiento humano María Espinosa en Pachacutet, donde pues un menor de edad fue impactado a las 7 de la mañana del día de hoy por la línea OP. En esta pista que transita varios vehículos como la 41, la misma OP, la ABC, transitan por este lugar y pues este menor de edad fue impactado a las 7 de la mañana del día de un niño de tan solo 6 años de edad que pues en primera instancia fue trasladado al hospital de Ventanilla, pero debido a sus graves heridas fue trasladado inmediatamente al hospital Daniel Alcides Carrión. Todavía no se sabe el pronóstico del niño, es una noticia en desarrollo, pero los vecinos indicaban antes de iniciar la transmisión que el menor de edad fue rescatado de las llantas del vehículo de la OP. Vamos a enfocar de otro punto de aquí, de este atropello que ha sucedido exactamente a las 7 de la mañana del día de hoy donde este niño pues fue atropellado por este vehículo de transporte público cerca de este parque, un parque pues que los niños salen a jugar diariamente, los niños salen a divertirse y fue impactado por la línea OP. Esta pista que es una pista donde los carros transitan en doble sentido y no hay ningún tipo de señalización como ustedes pueden ver en pantallas, no hay ningún tipo de rompe muelle como ustedes pueden ver en pantallas y eso hace un peligro para las personas que transitan por este lugar, las personas que crucen por este lugar, ya que también los vecinos mencionaban que los carros de transporte público que transitan por esta zona pues hacen el tradicional correteo, corretean entre ellos para ganar los pasajeros y eso también es un peligro para todas las personas que transitan por esta zona y cerca de un parque aquí en el asentamiento humano María Espinosa en Pachacute donde este menor de edad, un niño de tan solo 6 años de edad fue atropellado en la mañana del día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy y todavía no se sabe el pronóstico de este menor. Muy bien, seguidores de prensa, Chalaca TV y 20 años TV, es lamentable lo que estamos pues relatando a estas horas de la mañana donde pues un menor de edad, un niño de tan solo 6 años de edad pues ha salido perjudicado por este atropello que se suscitó aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy un niño que pues según indicaban los vecinos antes de iniciar la transmisión tuvieron que rescatarlo debajo de las llantas de esta línea del AOP ese transporte público y que inmediatamente fue trasladado al hospital de Ventanilla pero debido a sus graves heridas, a sus graves... a sus graves heridas debido al impacto de ese transporte público fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión en El Callao vemos pues a los efectivos policiales realizando pues las pericias correspondientes a este atropello también se divisa, usted puede ver en imágenes, se divisa una cámara de seguridad que tal vez podría apoyar en las investigaciones de este atropello de cómo habría sucedido según indican los vecinos pues que es que este menor de edad habría salido de su hogar para dirigirse a comprar el pan a estas horas de la mañana, 7 de la mañana donde sucedió el atropello en esta pista muy bien seguidores de prensa Chalaca TV 20 años TV es lamentable lo que estamos relatando a estas horas de la mañana donde un menor de edad, un niño de tan solo 6 años de edad todavía no se sabe el pronóstico de este menor que se encuentra en estos momentos en el hospital Daniel Alcides Carrión una vez más y le invito también para que puedan compartir la información además también de recalcar a todos los padres de familia que se encuentran conectados a esta transmisión en vivo que acompañen en todos momentos a sus niños si es que salen a la calle a comprar a la bodega sobre todo si tienen que cruzar una pista como la que ustedes pueden ver en pantallas ya que de esa manera podrían evitar que suceda una tragedia como la que sucedió a las 7 de la mañana del día de hoy otra vez Muy bien, seguidores de prensa Chalaca TV y Ventanaños TV, es la información trágica que estamos relatando a estas horas de la mañana, donde pues un menor de edad, un niño de tan solo 6 años de edad, pues, salió, fue atropellado a las 17 de la mañana del día de hoy. Hay que mencionar también que el conductor de esta línea, de la línea OP, que atropelló a este menor de tan solo 6 años de edad, pues, ayudó para llevarlo al hospital más cercano. Muy bien, seguidores de prensa Chalaca TV, Ventanaños TV, vamos ya a reiterar una vez más la información para todas las personas que se están conectando a estas horas de la mañana de lo que ha sucedido en el asentamiento humano María Espinosa en Pachacute, Ventanilla, ya para finalizar la transmisión. Aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy, pues, un niño fue atropellado por la línea OP, aquí en este asentamiento humano María Espinosa, cerca de un parque, aquí como usted puede ver en pantalla, cerca a un parque, y fue atropellado en esta zona de Pachacute, donde como usted puede ver en pantallas, esta pista no tiene ningún tipo de señalización, no tiene algún tipo de rompe muelle, y evidentemente, pues, es un peligro para todas las personas que transitan por este lugar. Además, también esta pista, esta angosta pista como usted puede ver en pantallas, sirve de doble vía. Los carros ingresan para la zona del mercado Olaya, o también, pues, se van en dirección al Lóbalo Lavarte. Sirve de doble vía, no está transitando, evidentemente, pues, ahora porque lo han perimetrado, pero esta zona sirve de doble vía. Esta angosta pista sirve de doble vía. Y lo que ha sucedido a las 7 de la mañana del día de hoy, pues, donde un niño está en el hospital Daniel Alcides Carrión, debido a sus graves heridas. En primera instancia fue llevado al hospital de Ventanilla, pero debido a sus graves heridas fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, y su estado es completamente reservado. Vamos a ingresar para que usted pueda utilizar la sangre de este impacto que sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy, y donde los vehículos ya, pues, están haciendo el uso de esta pista, de esta zona, porque ya están, pues, retirando la cinta perimétrica, y van a seguir utilizándolo en doble vía. No hay ningún tipo de señalización, como usted puede ver en imágenes, no hay ningún tipo de rompe muelle, como usted puede utilizar en imágenes, y evidentemente... Y evidentemente, pues, van a seguir utilizándolo en esta condición, una pista bastante angosta, como puede usted ver en pantallas. Apenas ingresan las llantas de estos dos vehículos gigantes. Vamos a cruzar la pista para que usted pueda utilizar la sangre que ha dejado, pues, este menor. Ahí está, usted puede ver en imágenes. Es la sangre, pues, que dejó este menor de edad debido a este atropello aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy, aquí en esta zona de Pachacuta, asentamiento humano María Espinosa, y que, evidentemente, fue hasta el momento, no se sabe, pues, este... La condición de salud del menor, solo se sabe que está en este momento en el hospital de la ciudad de Escarrión. El menor salió a esas horas de la mañana a salir a comprar el pan. Salió a comprar el pan, pero fue infectado por este vehículo de la línea OP. En esta pista que usted puede divisar en imágenes y que, pues, en este momento estamos enfocando, pues, la sangre que dejó este impacto. Muy bien, seguidores de Prensa, Chalaca TV, Ventanilla News TV. La información que le hemos trasladado a todos ustedes desde este punto de Ventanilla, Pachacuta, asentamiento humano María Espinosa, donde, pues, se suscitó un atropello, un niño de tan solo 6 años de edad que en estos momentos se encuentra en el hospital Daniel Alcides Carrión y su pronóstico es completamente reservado. Usted puede divisar en imágenes, ya han liberado la zona, ya han, pues, sacado las cintas perimétricas y... Como si no hubiera pasado absolutamente nada, van a seguir utilizando esta pista, esta pista bastante angosta de doble vía. Como si no hubiera pasado absolutamente nada el día de hoy. Hay una cámara de seguridad, como usted puede divisar en imágenes. Esperemos que sirvan para las investigaciones. Y, además de eso, pues, no hay ningún tipo de señalización. No hay ningún tipo de señalización en esta zona del asentamiento humano María Espinosa. No hay ningún tipo de señalización. Podemos seguir caminando y no hay ningún tipo de señalización. Podemos seguir caminando por esta pista también y no hay ningún tipo de señalización. Así que es un peligro, pues, constante. Sobre todo porque hay un parque aquí al costado. Y, pues, los niños salen a jugar. Me imagino que en la tarde de... Todas las tardes salen a jugar a este parque, pues. Y es un peligro ya que puedes estar disfrutando, pues, del fútbol. Tal vez jugando y la pelota puede caer en la pista. Y el niño, pues, va a recoger la pelota y puede ser impactado nuevamente por un vehículo que transitan por este lugar. Muy bien, seguidores de Prensa, Chalaca TV y Ventanilla News TV. La información que le hemos trasladado a todos ustedes desde este punto de Ventanilla. Exactamente, Pachacuta, Asentamiento Humano, María Espinosa. Y antes de finalizar la transmisión, se le invito a todos nuestros seguidores que puedan compartir esta información para que de esa manera, pues, más personas se enteren de lo que ha sucedido a estas horas de la mañana con este atropello a un niño de tan solo seis años de edad. Además, también reiterar a los padres de familia que están conectados a esta transmisión de que siempre, pues, salgan con sus hijos, siempre salgan con sus niños, sobre todo si tienen que ser parecido al que sucedió el día de hoy. Muy bien, seguidores de Prensa, Chalaca TV. Muy bien, seguidores de Prensa, Chalaca TV y Ventanilla News TV. Se le envía a este medio de comunicación las fuerzas a la familia. Muy bien, seguidores de Prensa, Chalaca TV y Ventanilla News TV. Vamos a finalizar ya la transmisión. Estamos teniendo un poquito de problemas de conexión, pero ya vamos a finalizar la transmisión para que no se haga tan extensa. Y desde este punto de Ventanilla, exactamente, Pachacuta, Asentamiento Humano, María Espinosa, transmitió para todos ustedes. Luis Aspur para Prensa, Chalaca TV y Ventanilla News TV. Y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Y además también recuerden que siempre Ventanilla News conectados con la noticia. Muy buenos días para todos.